Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sotra la vela! ¡Ay, qué rápido! ¿Tú lo pusiste para ti? No, lo apreté acá y me salió una cámara ahí, esa. A ver, ¿cuántos años cumples? A ver, ¿cuántos años cumples, pues? Siete. ¿Más fuerte? Siete. José, deja de estar con tu black belt. ¿Te vas a correr las cosas que se enseñan en el colegio? ¡Ay, mamá, qué pesado! ¡Venga! ¡Ay, cochila! ¡Cochila! ¡Cafu, pásate, patea! ¡Bonito, eh! ¡Papi, pásate! ¿Qué duele de cuando te...? ¿No te duele? Es oído. ¡Ay, te duele! Ya lo fueron a ver, ¿no? ¿Y a Liza te lo golpeó? Está con infección. Está hasta roja, su oreja. Que le compren un tozambón, pues. ¿Qué? ¿Le duele el oído? Sí. Se le ha infectado con la piscina. Es en esa piscina donde va a hacer natación. Pero ya dos días le duele el oído. Pero cómprenle un tozambón. No, hay otro más fuerte que es mejor que un tozambón. Se puede comer, ¿no? ¿O no? ¿O no? O no. Rodriguito, ¿cómo te llamas, pues? Dí tu nombre completo, que está grabándose, ¿eh? Agárrate acá mejor y se que más rico. No, te van a dar tu hot dog ahorita. Ya. Dí tu nombre completo, Rodrigo. Dí, pues. Rodrigo, José, Cáceres, Loaixa, siete años. Ay, qué cosita. Rodrigo, José, Cáceres, Loaixa. ¿Quién? Tengo siete años. Ah, sí, ya está. Qué cosita, ¿eh? No vale ni ketchup ni mayonesa. En el desayuno no se come. Bueno, pues. No, al revés. Al revés. Ah, bueno. Así me gusta. Así me gusta. No ha pedido. Mira, pues, qué cómodo. ¿Sabes por qué es cumpleaños? Está muy gordo. Ay, el niño de los siete años. Sí, así, así. Bueno, porque es cumpleaños. Todos los días come así. El tenedor se pone al revés, Rodrigo. Está mal. Porque si no, no puedes cortar. Así. Así. Y ya ves. Ahí sí. ¿Ves qué fácil? Señor. No, como te enseñó Alicia. Así. ¿Todo la mano así? Así va la mano cuando el tenedor va en esa posición. Vas a ir a donde Frida joderá. Ahí está buenazo, señor. Al toque. Ya, come lo que vas cortando. ¿Este es el jugo del señor? Sí, señor. Ya, no tiene que cortar todo. Ahí está tu jugo, Pepe. Tres, cuatro. José. Tres. Tres huevos. A ver, Alicia. La cara tú la. Yo casi. Con tres huevos. Ay, Dios.